Hola amigos, soy Doctor Queen y voy a hacer un karaoke acá en mi casa porque estoy aburrido. Así que un karaoke de una banda que me gusta mucho, entre tantas otras como Queen. Y bueno, a veces me gusta cantar algo diferente y me divierto así como se divierten ustedes en casa con el karaoke. Acá con internet le vamos a dar. Espero que no se ature mucho el sonido. Acá abajo. Gracias. 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 Gracias.